Con esta información, atención padres de familia, porque el INVIMA alertó por la comercialización de unas gomas de gelatina llamadas Big Bowl Beers. Según la entidad, contendrían ingredientes activos de cannabis y psicoactivo. Piden abstenerse de consumir este producto, estas gomitas. Que el producto gomas de gelatina Terli Big Bowl Beers está siendo distribuido y comercializado en Colombia sin autorización sanitaria. Adicionalmente, su presentación comercial imita a un producto nacional, induciendo al engaño y confusión a los consumidores. Esta es la alerta que emitió hoy el INVIMA y que advierte sobre el contenido de las gomas que le están ofreciendo a los niños. A su vez, este producto reporta contener ingredientes activos del cannabis, para el cual debe contar con la respectiva licencia. El INVIMA recomienda abstenerse de adquirir estos dulces fraudulentos y si los tiene, dejar de consumirlos. Y pide a la Secretaría de Salud realizar la búsqueda activa de las gomas para retirarlas del mercado. El INVIMA alertó por la comercialización de unas gomas llamadas Big Bowl Beers. Dice la entidad que contendrían ingredientes activos de cannabis psicoactivo. Para hablar de ese tema, saludos al doctor Hugo Gallego, es un médico toxicólogo. Doctor Gallego, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, cordial saludo para ustedes. Gracias, señor. Doctor Gallego, ¿cuál es el riesgo para consumir este producto, estas gomitas que contendrían estas sustancias? Sí, sobre todo pues como destacan en la etiqueta que pueden tener THC o CBD, el THC es uno de los canabinoides presentes en la marihuana o cannabis y es el que puede dar efectos psicoactivos. Entonces podría dar efectos como de la intoxicación aguda o la traba que las pernas pudieran tener. Entonces ahí sería un riesgo para los niños. De hecho ya hemos tenido intoxicaciones agudas, leves, por algunos niños que han consumido las gomitas porque les da ese estado de somnolencia, les puede dar un estado de cambio de comportamiento, de conducta, de hilaridad, o sea de risa y de otras manifestaciones que da el consumo agudo de estas gomitas que pueden contener estos canabinoides. Doctor Gallego, ¿y qué se puede derivar de un niño que independientemente más de la traba pues que pueda tener con eso, qué otros riesgos puede tener? Pues va, realmente los riesgos es como un acostumbramiento de pronto a que los efectos, por ejemplo de relajación o de que le dé mucha risa o de que se relacione de manera diferente con el entorno, con el ambiente, con otros amigos, pueden llevarlo como a que le agrade o le guste. Entonces de ahí se nos podría derivar el riesgo de que la perna se vaya enganchando o el niño se vaya enganchando conectando con esto y presentar entonces el riesgo de pronto de adicción o de buscar emociones o sensaciones diferentes. Pues doctor Gallego, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias. Es una alerta y un llamado a los padres de familia. Gracias señor, feliz mañana. Feliz mañana, muchas gracias.